Pero esta Navidad no ha sido difícil solo para los desamparados, también lo fue para muchos inmigrantes debido a su condición de indocumentados. Dana Rivero conversó con dos familias mexicanas de indocumentados que le relataron por qué fue que no pudieron celebrar la Navidad. Muchos inmigrantes indocumentados vienen a este país para mejorar su vida, pero a veces se encuentran con una realidad que no esperaban y ni siquiera pueden celebrar la Navidad. Ese es el caso de la familia Domínguez. Es difícil en cuestión de que no pude regalarles a nadie, ¿verdad? Ni no tuve para los regalos. Y es que tanto la señora Domínguez como su esposo se quedaron sin trabajo. Ella se fracturó la columna trabajando en el campo y no reclamó por miedo a ser deportada. A su esposo, Juan, lo sacaron del trabajo tras sufrir un accidente con pesticidas. Primero se mejora la fuerza de los pies y después se mejora la fuerza de la mano. Yo me paso triste todo el tiempo, todo, como llega, como así, como llega a estas fiestas navideñas. A esta calamidad se suma la situación de su hijo de 16 años de edad, quien a pesar de ser un estudiante excepcional, no podrá cumplir el sueño de ser abogado de inmigración por no tener documentos. Quiero estudiar porque no quiero vivir así toda mi vida, pero que también quiero ayudarle a mi mamá para que no trabaje los últimos años que vive. Otra familia que no ha podido celebrar la Navidad como de costumbre son los Cruz. A ellos primero les golpeó la enfermedad de su madre, quien recientemente fue operada de un tumor en el cerebro, y después la del hijo mayor a quien lo operaron de cáncer en el estómago. Los miles de dólares que tuvieron que pagar por atención médica, por no tener documentos, los obligaron a dejar de pagar la casa donde vivían y de donde fueron desalojados días antes de la Navidad. Ha sido una lucha constante, constante para cubrir gastos cotidianos y para también los gastos médicos. Y aunque estas familias no recibieron ningún regalo en estas Navidades, aseguran que si tuvieran la oportunidad pedirían un cambio a las leyes migratorias. Que dieran papeles para todos. Si yo recibiera mis papeles, que bueno sería, para mí sería algo bueno. Muchos de ellos anhelan que antes del año fiscal se tome una decisión en el Congreso para que pase una reforma migratoria y de esta manera poder legalizar a unos 11 millones de inmigrantes que permanecen en la oscuridad actualmente para así poder celebrar el año que viene la Navidad como es de costumbre. Esto es todo de mi parte, Ricardo. Regreso contigo al estudio. Que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad a ti también, Danay. Ojalá que el 2014 traiga mejores noticias para los indocumentados.